Auténtico Seidalgo Auténtico Seidalgo Compa yo ya me voy a la playa Mi corazón es de dicha malaya Quiero estar muy feliz a tu lado Voy a gozar como nunca yo había soñado No chambala y mi mente está, no te olvido Ahora me voy para estar muy pronto contigo Quiero estar muy feliz a tu lado Voy a gozar como nunca yo había soñado Y un saludo para todos nuestros paisanos Que se encuentran en la Unión Americana Vamos ya a olvidar nuestras penas Construiremos un castillo de arena Con las olas del mar arrullados Voy a gozar como nunca yo había soñado Oh chambala y mi mente está, no te olvido Ahora me voy para estar muy pronto contigo Quiero estar muy feliz a tu lado Voy a gozar como nunca yo había soñado Si el sol quema tu cuerpo y el mío Nos iremos de pesca en el río Regresar cuando el sol se ha ocultado Voy a gozar como nunca yo había soñado Oh chambala y mi mente está, no te olvido Ahora me voy para estar muy pronto contigo Quiero estar muy feliz a tu lado Voy a gozar como nunca yo había soñado Y con mucho cariño para el señor Martín Paniagua Y toda la rosita en Dallas, Vegas ¡Échale compadre! Yo soy el tejano solitario del contado Voy en mi caballo viajando por todos los lados Solitario voy por los caminos de tu sol Voy viajando a diario en mi bajo cimarrón Buscando aventuras pues me gusta la emoción Traigo dos pistolas y también traigo un cañón De Texas hoy viajando vivo Por los caminos sin parar Porque así lo quiso el destino Y voy buscando aventuras al viajar De Texas hoy viajando vivo Por los caminos sin parar Porque así lo quiso el destino Y voy buscando aventuras al viajar Yo soy el tejano solitario del contado Voy en mi caballo viajando por todos los lados Solitario voy por los caminos de tu sol Voy viajando a diario en mi bajo cimarrón Buscando aventuras pues me gusta la emoción Traigo dos pistolas y también traigo un cañón De Texas hoy viajando vivo Por los caminos sin parar Porque así lo quiso el destino Y voy buscando aventuras al viajar De Texas hoy viajando vivo Por los caminos sin parar Porque así lo quiso el destino Y voy buscando aventuras al viajar Porque así lo quiso el destino Y voy buscando aventuras al viajar Y voy buscando aventuras al viajar Y voy buscando aventuras al viajar Como lo que fue el destino Un saludo Que así lo que fue el destino Y voy 여기까지 Gracias. 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 Gozar con el nuevo ritmo de los auténticos Para todas las fans ¡Échale sabor! Oigan mi compadre vamos a bailar Oigan mi compadre vamos a gozar Porque las muchachas te quieren bailar Porque las muchachas te quieren gozar Con este ritmo sin igual Que a todos les va a gustar Con este ritmo sin igual Que a todos les va a gustar Y esto va para todos nuestros seguidores Así se baila primo ¡Rico! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!